Música Ante todo realmente es un hecho inédito, muy importante. Esta es una patología regional de toda esta zona, de toda la zona norte de nuestro país. Santiago del Estero es una de las localidades donde se concentran muchos casos de esta afección, pero también afectan a zonas de Salta, de Chaco, de Formosa. Muchos vecinos del Paraguay también tienen esta patología y muchos se atienden también en Argentina. Entonces poder hacerlo acá, que es el lugar donde más se registran casos, que se diagnostique y se trate en el lugar donde vive el paciente, es fundamental para él. Así que es importante que convoque no solo a diferentes profesionales relacionados a la temática del país o de Sudamérica o de otros países también, sino que la gente y los profesionales de aquí tengan la posibilidad de poder, digamos, de verse un poco más en la temática. Médicos, bioquímicos y médicos en las diferentes especialidades. Médicos clínicos, dermatólogos, patólogos, los que hacen diagnóstico por imágenes y sobre todo los bioquímicos. Y lo que hacemos es que vamos a vertir todos esos conocimientos a la gente que viene acá. Es decir, vamos a enseñarles a cómo se hace el diagnóstico, cuáles son los agentes etiológicos que se están aislando, porque son hongos, son bacterias, identificarlos bien y saber cuál es el tratamiento más preciso. Es decir, es dar la información muy exacta. Hay veces que no se va a poder identificar algún agente etiológico en esta área, porque no hay los recursos, pero quedan las conexiones. Entonces, la universidad puede contactar en un futuro a ese tipo de investigadores que nos van a ayudar a cerrar esto. Lo que no tenemos claro, y lo tenemos claro los médicos, lo tenemos claro, es cuál es el alcance de esta palabra misetoma. Misetoma sería etimológicamente tumor micósico. No es un tumor en el sentido de un cáncer. Es un tumor inflamatorio, que aumenta de tamaño y deforma la región afectada, lo llena de fístulas. Y las fístulas manan un pus con granos, que los granos son colonias del microbio que causa. Y lo causan tanto bacterias como hongos, bacterias filamentosos de la tierra como hongos de la tierra. Lo más importante de todo es que el paciente tenga las pautas como para consultar, que consulte, porque muchas veces el paciente llega tarde a la consulta, cuando ya el cuadro está muy avanzado. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que, ante el aumento de tamaño, el volumen, principalmente de miembro inferior, generada por traumatismos, muchas veces por espina de vinal, que es un arbusto que existe acá en la zona, bueno, hay que tener en cuenta, principalmente, consultar precozmente. Retomamos aquí la nota de la semana, ya en el segundo bloque del Portal UNCE. Y doctor, hay cosas para seguir conversando sobre esta patología, que la verdad es interesante destacar, pero una última aclaración sobre la diferencia entre la patología por hongo o por bacteria. Bien, sí, yo había comentado que podía ser tanto de uno u otro, pero ¿por qué es importante? Por el tratamiento, fundamentalmente. Porque si no sabemos de qué se trata, si es un hongo o una bacteria, porque si es un hongo y se le da el tratamiento antibiótico, no le va a hacer nada. Y si es una bacteria y pensamos que es un hongo, lo mismo. Entonces, por eso es muy importante esto. Y esto, en un centro especializado, se puede hacer en unas pocas horas. Así que por eso es muy importante. Doctor, en relación a la Facultad de Ciencias Médicas, ¿cómo están trabajando con la investigación de esta enfermedad? Sí, a mí esto es algo que recién en estas jornadas, digamos, se ha planteado. Hemos tenido unas reuniones con el doctor Pedro Carranza y Wendy, y se ha formado un proyecto, o se está elaborando un proyecto de trabajo que creo que va a tener unos frutos muy, muy buenos. Lo mismo se hizo con el doctor Bonifaz, con el hospital, digamos, donde trabaja él, que es el hospital más grande de México. Y, por supuesto, con la gente del hospital Muñiz. Pero también, mencionando los misetomas, te puedo decir que justamente en este momento hay una reunión muy importante en Ginebra, que era del 23 al 29 de este mes, que se va a tratar justamente estas enfermedades olvidadas. O sea, misetomas es una de las principales enfermedades que en este momento van a ser tratadas. Inclusive está el Ministro de Salud de la Nación, nuestra, con directivas, como para plantear también cuál es nuestra postura frente a este tema que es tan importante. Bueno, muchísimas gracias por haber visitado hoy el portal UNCE y esperamos tenerlo de vuelta con muchos más temas para hablar quizás sobre misetoma o alguna otra investigación que esté haciendo usted, doctor. Sí, por supuesto. Cortito te digo, aparte de misetoma, estudio una enfermedad pulmonar que se llama coccidoidomicosis y estudio úlcera de córnea producida por hongos que trabajo junto con el Hospital de María. Y estando usted en la Facultad de Ciencias Médicas, seguramente va a aportar muchísimo aquí a lo que es la formación de los futuros médicos de Santiago. Sí, por supuesto, con todo gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros vamos a seguir con mucho más portal UNCE presentando un piel de papel, que es una sección a donde los autores de la editorial presentan un fragmento de su libro, en este caso, la autora Marta Renolfi. Quédate con piel de papel. Un problema clásico y específico de la economía, la economía forestal, considerado el tradicional problema de esta disciplina, consiste en determinar el momento óptimo de la corta de un monte forestal. Al momento óptimo de cosechar un monte, se lo conoce con el nombre de turno forestal óptimo. La importancia económica y la complejidad técnica que conlleva la determinación del turno forestal hace necesario abordar este tema en forma detenida. En el marco de la actividad de una empresa forestal la edad o el momento en que se realiza el corte de la masa es uno de los aspectos más significativos que influyen en la rentabilidad de su actividad productiva. Con el objetivo de contribuir a cubrir un vacío en la literatura de habla castellana, sobre el manejo forestal en general y sobre la economía forestal en particular, este libro ofrece un compendio de la bibliografía consultada a lo largo de muchos años de desempeño docente. Este trabajo generado desde la cátedra de economía y administración forestal resultará útil tanto para los estudiantes avanzados de la carrera de ingeniería forestal a modo de material de estudio, como para los profesionales que deseen actualizarse en la temática y otorgarle una dimensión económica a los problemas de la gestión forestal. Quédate ahí que vamos a una pausa y enseguida volvemos con mucho más Portalunza.